Polimica, pulmina, estoy tomando cap, cap No me asusta ese faker, solo lamento Si no, frontera, como mi team Siento pagando por suelo, si man, nigga from gas, dos Gas, dos, gas Dolly, make up on my nose, estoy tomando cap, cap No me asusta ese faker, solo lamento Si no, frontera, como mi team Siento pagando por suelo, si man, nigga from gas, dos Gas, dos, gas, dos, gas Cuatro, tres, terror y guinzi Terror y guinzi, terror y guinzi Que no, hablo de mi home, mucho tan clancy Yo no hablo de mi channel, yo no son pim Yo no son pim, yo no son pim Tres, dos, uno, tres, 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 tres Y ahora me buscan porque me habla su novia y también su amiga No la busqué, se me vino encima, ni cargos, ahora querían mi firma y me la chupa de crema No se desvía, su gasto lo tengo a la mira No se haga rogar que yo le llego el día Veo el raro culpa de la doble Veo el color de culpa Do-do-do-do-do-do-do Donde están esos que me iban a matar Pero donde están Maquina de vapor Desmirado y en short Maquina de vapor Maquina de vapor No me asusta, es el faker, sale aumento Si no frontera como mi tío Si ando pagando por suena la cima Nego from Das 2 Das 2 No me asusta, es el faker, sale aumento Si no frontera como mi tío Si ando pagando por suena la cima Nego from Das 2 Dos, 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 dos